Según el funcionario, en el municipio de Remedios solo hay dificultad en la institución educativa La Cruzada, pues cerca de 1.500 estudiantes no han retornado a clases. En un diálogo constante con la señora alcaldesa podemos dar seguridad, por lo menos, de que en esos otros 5.500 estudiantes estamos tranquilos y ya han retornado a la normalidad. Entre tanto, en el municipio de Segovia aún hay dificultades de orden público, por lo que los estudiantes solo podrán regresar a clases cuando la situación mejore y no corran riesgos. Sabemos nosotros que en los últimos días se han encrudecido las dificultades de orden público, se han tomado inclusive una de estas instituciones, ayer vía WhatsApp me enviaron fotos donde casi que destruyen una institución educativa. El secretario aseguró que el semestre escolar no se ha cancelado y que solo esperan que las autoridades indiquen el momento oportuno para retomar las clases.